listo a qué se refiere polimorfismo polimorfismo se refiere a la propiedad que es posible por ejemplo en algunas de las técnicas enviar mensajes con el mismo nombre a objetos de tipos distintos y para eso el único requisito que se debe cumplir es que los objetos respondan al mensaje que se le envió cómo es eso vamos a ver un ejemplo práctico sencillo para que ustedes puedan entender el concepto yo voy a tener tres clases voy a definir tres clases y esas clases van a tener métodos pero métodos con el mismo nombre después yo voy a crear un objeto y ese objeto va a diferenciar cuál de los métodos va a utilizar de cada una de las clases por ejemplo yo voy a crear una clase llamada gato ok y voy a definir un método que se llama ruido el ruido del gato entonces yo voy a imprimir acá que diga que el gato es ruidoso listo ok ahora voy a crear una clase más de otro animal es el perro voy a definir en mí un método con el mismo nombre de la clase anterior y también va a imprimir simplemente un mensaje que diga que diga perro ruidoso listo y luego voy a crear una clase que le voy a poner un mano vamos a poner un mano que también va a tener su propio método que diga ruido y lo que va a hacer es va a imprimir el mensaje que diga que diga humano ruidoso cuál es ahí está ruidoso cuál es lo común que tiene cada una de esas clases lo común es que tiene métodos que se llaman igual entonces si yo creo a ver a ver me yo hago esto yo voy a crear un objeto emitir ruido por ejemplo emitir ruido emitir ruido perdón emitir ruido pero yo lo que hago es le quiero pasar el objeto ya sea un objeto el objeto gato el objeto perro y el objeto humano y me debe de me debe detectar en este caso el tipo o cuál o cuál es el cual es el método que debe hacer o que debe llamar mejor dicho entonces para esto para entender un poco más hacemos esto creamos un objeto o una función en el medio que dice emitir ruido por ejemplo y le pasas un argumento que yo le voy a poner objeto type puede ser cualquiera en este caso le voy a poner un objeto type tipo de objeto entonces le pongo objeto type punto y digo ruido ¿qué estás haciendo ahí hermano? que este objeto de acá este objeto llamada ruido te va a permitir hacer definir tres instancias diferentes ¿no? que van a llamar a una misma opción usando el mismo método entonces esto quiere decir de que yo voy a llamar a esta función llamada emitir ruido y le voy a pasar el objeto tipo si yo le paso un mano me va mostrar o me va a mandar el mensaje que hace el objeto humano o el ruido que hace el objeto humano si yo le paso perro me va a mandar el mensaje que hace el método en este caso ruido de la clase perro ¿cómo? de esta forma voy a llamar acá esto estaba bien ¿no? emitir ruido voy a crear tres objetos objeto gato no objeto gato perdón y lo voy a instanciar acá de gato y mira y acá le voy a pasar el objeto el objeto gato ¿no? esto se debe llamar tal como la función que hemos utilizado acá emitir ruido muy bien entonces estoy usando una función emitir ruido donde me está esperando que le pase un objeto que puede ser humano, perro o gato o me está esperando una clase y para eso yo he creado un objeto gato y ese objeto se lo voy a pasar a mi función emitir ruido entonces como él es estoy instanciando a la clase gato él lo que va a hacer me va a mostrar el mensaje del ruido de quien del gato ¿por qué? porque él está diferenciando de acuerdo a la instancia que le ha pasado a la instancia de gato entonces mira yo lo ejecuto y me dice que es un gato ruido si yo en este momento creo un objeto llamado perro y lo instancio con perro ahora a mi función le voy a poner le voy a pasar el objeto perro él va a saber diferenciarlo por lo que yo estoy instanciando acá se le doy run y ahora me dicen que es un perro ruido el mismo método que utilizo en las tres clases gracias a esta función estoy diferenciando cuál es el que me debe responder entonces acá le pongo el objeto humano estoy creando un objeto más lo instancio y ahora le paso a mi función ese objeto humano humano le doy run y ahora me aparece el humano ruidoso entonces esa es esa es la idea de usar polimorfismo es la posibilidad de que tú puedas enviar mensajes con el mismo nombre en este caso de los métodos ya utilizando en este caso en este caso objetos de tipos distintos ¿no? de tipos diferentes ¿no? de tipos diferentes